Él te ha traído algunos de los éxitos más grandes de la música latina, Juanes. Ahora lo podrás ver en concierto junto a Mon Laferte. Amarte tú. Viejas Arena en San Diego State University. Consigue tus boletos en Ticketmaster.com. Como invitado especial, Caloncho. Para la oportunidad de ganar boletos, manda las palabras contigo, Juanes, al 90900 desde tu celular. Univisión San Diego te invita. ¡Gracias!